El universo entero es una fábrica, todo trabaja en él, hasta lo inanimado es animado. ¿Animado por qué? Por el trabajo. En esa mole inmensa de piedra sideral que es la montaña, vive el trabajo infatigable, inmenso, que se esconde en su seno por los siglos. La vida es el trabajo más perfecto, en ella hay armonía y democracia. Para hablar de los 30 años de democracia que hoy en día se festeja, hay que retroceder el tiempo. Recordar los hechos que llevaron a perderla, como también a una lucha armada que culminaría con 30.000 personas desaparecidas, de los cuales la mitad eran obreros. Este periodo nefasto fue recordado por Jorge Altamira, representante del Partido Obrero, al lamentar la pérdida de la generación más combativa. La dictadura fue la peor de todas porque masacró a lo mejor que había en la clase obrera. Trabajadores combativos, estudiosos, serios, inteligentes, la crema de los trabajadores la asesinó. La clase trabajadora se vio afectada por políticas represivas, laborales y económicas. Algunas leyes apuntaron estrictamente a destruir a los activistas, delegados y secretarios generales. Esta ley antisindical disolvió a todas las entidades de tercer grado y prohibió los grandes gremios. La dictadura militar promovió el congelamiento de la actividad gremial. Suspendió el derecho de huelga, asambleas, reuniones, congresos y elecciones. Además, facultó al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles. Y finalmente, Alfredo Martínez de Hoz, en ese entonces Ministro de Economía, anunció un plan de ajuste económico, por el cual redujo la actividad ferroviaria. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario. Y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Una de las bajas más importantes de la economía en la época militar fueron los salarios. Estos sufrieron una caída de cerca del 40% respecto a los vigentes en 1974. La etapa en la que Perón le otorgaba y daba a conocer sus derechos a los trabajadores parecía haber terminado, ya que se percibía una importante suba del desempleo, su presión de horas extras y recortes en las prestaciones sociales. La participación asalariada en el ingreso nacional pasó del 43% en 1975 al 22% en 1982. El 22 de diciembre de 1982, 30.000 personas se movilizaron a Plaza de Mayo y entregaron un petitorio con demandas en Casa de Gobierno. En noviembre, 10.000 trabajadores se movilizaron en Rosario demandando mejoras salariales y una política contra el desempleo. A fines de 1982, la CGT convocó a huelga general para el 6 de diciembre. Poco días después, se convocó a una marcha por la democracia, a la que concurrieron alrededor de 100.000 personas, dándole así la bienvenida a un nuevo comienzo para la Argentina. El 10 de diciembre de 1983, asumía la presidencia Raúl Alfonsín. Cuando el radicalismo llegó, la economía estaba devastada y se necesitaban años para reanimarla. Con la intención de recuperar la organización de los sindicatos y gremios, el presidente radical planteó la creación de la ley Mucci. Pero ese no fue el único intento fallido. El plan Austral y el plan Primavera tampoco resultaron exitosos. Durante la presidencia de Alfonsín se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa y 13 paros generales. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. Aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia. Estas medidas de fuerza, lideradas por Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, entre 1986 y 1990, sumaron al descontento social que complicaría sus seis años de mandato. Durante uno de los actos, Ubaldini sostuvo que si Alfonsín no le daba al pueblo lo que le correspondía legítimamente, los trabajadores saldrían a la calle y paralizarían el país cuantas veces fuesen necesarias. Es un pensamiento del que jamás no vamos a arrepentir. Porque también aquí no se ha dicho que se hizo un paro nacional en defensa de la democracia cuando fracasó la zona militar. A los dichos de Ubaldini, Alfonsín los consideró como una broma macabra y aclaró que le iban a dar al pueblo lo que necesitara. Lo importante es que no interviene un solo sindicato y que no declaré ilegal una sola huelga, porque si la declaraba ilegal, los empresarios podían despedir a los obreos y yo no quería que eso sucediera. A los pocos días, y luego de perder las elecciones con Carlos Saúl Menem, Raúl Alfonsín presentó su renuncia sin haber terminado su mandato. Al asumir el nuevo presidente, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos, llegando al 8,6% de la población económicamente activa. Para el final del gobierno menemista, estas cifras eran del 14,3%. Los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las medidas de flexibilización laboral definieron el periodo de los 90. Raúl Calamante, secretario del Interior de Suteba y de Relaciones Institucionales de la CTA Provincia de Buenos Aires, consideró la década como el proceso de mayor retroceso en cuanto a los derechos de los trabajadores. El gobierno de los 90, los gobiernos de los 90, el menem, ¿no? Fue un proceso precisamente más destructivo de puestos de trabajo, donde precisamente la apertura indiscriminada, digamos, a la economía, con la dolarización del 1 a 1 y con este invento, digamos, que era en realidad espejito de colores, que iba a mostrar el primer mundo, se perdieron miles y miles de puestos de trabajo y se produjo un retroceso muy importante en la pérdida de derechos. En 1991 se creó la Ley de Empleo y la nueva Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo como consecuencia que generaron una acentuada precarización y desprotección en la sociedad. Fernando de la Rúa asumía la presidencia el 10 de diciembre de 1999, cuando la sociedad argentina estaba recuperándose, una nueva crisis azotó la economía nacional. Junto con el corralito y el que se vayan todos, se entró en un periodo de caos y los niveles de desempleo llegaron al extremo. Patricia Bullrich, quien en ese entonces era Ministra de Trabajo, reflexionó sobre su mandato y justificó sus acciones al decir que las leyes han acompañado poco a los trabajadores en la Argentina. Además, explicó que los problemas económicos se dieron por la mala situación que atravesaba el país. Yo fui Ministra de Trabajo en el medio de una tormenta. Y en el medio de una tormenta lo que vos tenés que hacer es tratar de que no se te caigan del barco. Y todo lo que a mí me tocó... Digamos, yo todos los días tenía un conflicto distinto que tenía que tratar de pararlo. El 19 y 20 de diciembre, la Argentina se vio inmersa en uno de los momentos más caóticos de la historia que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Lo sucedieron en el cargo Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño y Eduardo Dualde. Este último se mantuvo como presidente hasta la llegada de Néstor Kirchner en 2003, quien asumió con un desempleo que superaba el 25%. Según el Centro de Estudios para la Producción, la generación de mano de obra fue una característica saliente del gobierno kirchnerista. Acorde con los índices emitidos por el INDEC, la tasa de desocupación fue descendiendo hasta llegar a niveles de un solo dígito. Otro organismo que avala los dichos del CEP es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que confirma que la Argentina contrajo la tasa de desempleo urbano más del 50%. La CEPAL además ubica al país en el tercer lugar entre las naciones latinoamericanas con mayor eficacia en reducir la desocupación. Estos últimos 30 años demostraron que el trabajo es la base de un país y que los gobernantes no deben pasar por alto. Si bien faltan cosas por hacer, tres décadas después se puede sostener que el pueblo ha recuperado gran parte de los derechos que se les habían quitado. Muchos de estas cosas que hoy se construyen, que estos trabajos nuevos que se generaron también fueron por políticas de protección del trabajo y de la industria nacional que aplican todos los países bajo distintas formas y que vamos a seguir trabajando cada vez más en proteger el trabajo nacional y la industria nacional. Estamos convencidos que así debe ser. Gracias. 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 Gracias.